¿Te gustaría copiar las operaciones de un trader profesional y sin tener vos ningún tipo de conocimiento sobre trading y criptomonedas? Si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Lo primero que van a tener que hacer para copiar a un trader profesional es registrarse, ¿sí? Se van a registrar en BinX, les voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Van a colocar su mail, ¿sí? O su número de teléfono y van a ingresar una contraseña. Bien, una vez que se registraron, es muy sencillo. Ustedes lo que van a hacer, si es que quieren copiar a estos traders, es ir a fondos y tocar donde dice depositar. Acá en depositar van a elegir la divisa que quieran depositar, USDTED, por ejemplo, y eligen la red, ¿sí? Van a depositar el dinero que ustedes van a querer utilizar para realizar estos copy traders, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar a un trader, ¿sí? Que es de la comunidad de FTH, ¿sí? De los copy trading de BinX. Y acá pueden ver que también lo voy a estar dejando el WhatsApp de ellos, por supuesto. Que los van ayudando en la configuración de este copy trader, ¿sí? Mientras van saliendo copy traders mejores, también los van a ir publicando acá, ¿sí? Así que no tengan dudas en preguntar también en el WhatsApp de FTH. Si no, también tienen el Telegram de Comunidad de Inversores, donde los vamos a estar ayudando, por supuesto, en este y en cualquier otro proyecto. Una vez que depositaron, van a ir al link que les voy a estar dejando en la descripción, ¿sí? Una vez que ingresaron al link de la descripción de este video, ¿sí? Les va a aparecer este Cherokee, ¿sí? Que es un trader profesional. Acá van a poder ver ustedes sus trading data, ¿sí? Tuvo pérdidas, tuvo ganancias, ¿sí? En los últimos, a ver, 90 días. 0,3%, ¿sí? Recién arranca. Pueden ver por acá el ROI, ¿sí? Cómo estuvo, cómo viene. Ahora tiene un ROI que está en más 0,03%. Digamos que están tablas, ¿sí? Están break-even. Y acá pueden ver qué criptomonedas son las que más tradea. BT-Cell, tiene 17 trades. ETH, TRB, EIMX y otras criptos, ¿sí? Y acá están las ganancias y las pérdidas. También acá en Current Position pueden ver las posiciones que ahora están abiertas. Como pueden ver, no tiene ninguno. Y acá tienen las posiciones que ya fueron cerradas. En algunas tuvo un 8% de pérdida, en otros 10% de ganancia, ¿sí? Fíjense que hace aproximadamente 2 o 3 trades por día. Bueno, a veces hace un poco más. Y uso un apalancamiento de 50X, ¿sí? Así que lo primero que van a hacer ustedes es, obviamente, suscribirse acá. Que acá no tienen que poner ningún tipo de dinero ni nada, ¿sí? Pero sí es para seguirlos y tenerlo en vista. Y si quieren copiarlos, pueden ir directamente a Copy. Una vez que tocaron en Copiar, acá pueden elegir de, por ejemplo, copiarlo con un mínimo de 2 dólares. Si no, pueden tocar acá en BST, ¿sí? Que acá van a tener dinero gratis, que es en forma de demo. Ustedes pueden probar, por ejemplo, en Configurar en forma de demo. Y si les agrada y si les gusta cómo funciona este CopyTrader, van a USDT. Y si quieren directamente ir a ganar dinero, vayan directamente a USDT, hagan el depósito y coloquen acá el dinero que ustedes quieran. Desde 2 dólares hasta 100.000 dólares es lo que ustedes pueden depositar y colocar como margen para copiar las operaciones del trader Shiroki, ¿sí? Si seguimos bajando, tienen acá para colocar el TP y el Stop Loss, ¿sí? Pueden colocar que, por ejemplo, cuando llegue el beneficio al 50% se cierre la operación y con lo que es la pérdida lo mismo. Cuando llegue al 50%, por ejemplo, se cierre la operación. Esto igual les recomiendo que lo vayan consultando en el WhatsApp que también les estuve mostrando que acá les van a poder ayudar mucho mejor a ver cuánto porcentaje poner en Take Profit y cuánto en Stop Loss, ¿sí? Y además acá abajo pueden, por ejemplo, tener el apalancamiento, ¿sí? Pueden copiar directamente el apalancamiento del trader o establecer uno que nosotros querramos por 10, por 15, hasta por 200. Eso lo elegimos nosotros. O establecer un par por cada uno, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en Bitcoin que sea por 50, por ejemplo. En Ethereum que sea por, no sé, 75, por decir algo, ¿sí? Ustedes van a colocar acá el apalancamiento por moneda o por trader en general o directamente que copien todo lo que haga el copy trader, ¿sí? Y además de eso pueden elegir el par, ¿sí? ¿Qué quiere decir el par? Si quieren que copien todas las criptomonedas o podemos seleccionar, bueno, quiero que copien Bitcoin, Ethereum, XRP, el link no, por ejemplo, entonces no lo tildo, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. Yo por ahora voy a poner todo copiar al trader al igual que todo lo que es el Stop Loss y el Take Profit, ¿sí? Así que esto lo dejamos como está, ¿sí? Sin ningún tipo de opción. Y acá van a colocar el dinero que ustedes quieran copiar, ¿sí? Y una vez que colocamos cuánto queremos depositar, por ejemplo, 50 dólares, tocamos donde dice copiar. Y ya directamente lo estamos copiando, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, si ponemos en ver órdenes van a ver el PNL que están teniendo ustedes, qué resultado, ¿sí? Y el historial de trading, ¿sí? Ahora no tiene ninguna posición abierta, así que no me deja ver nada. Y volvemos atrás. Pueden hacer, por ejemplo, el copy-train en BST. Por ejemplo, lo ponemos en 100. También copiar ahora. Y vamos a estar copiando constantemente los trades que haga Cherokee. Tiene 32 transacciones realizadas, 15 ganadas, 17 perdidas. En un ratio de ganancia del 46% hoy en día. Las ganancias promedios son de 30 centavos de dólar y las pérdidas promedios son de 28 centavos de dólar. Y hace 21 días, ¿sí? Que está tradeando. Hace 21 días que está utilizando la plataforma para tradear. Si les gusta este contenido, por supuesto, dejen un me gusta, dejen un comentario, suscríbanse al canal. Y obviamente los invito también a nuestra comunidad de Telegram para que también puedan aprovechar distintas formas de ganar dinero gratis o con inversión. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que de este lado te voy a estar dejando otro video para que vos también aproveches las distintas oportunidades que nos ofrece el mercado financiero. Sin más, nos vemos en el siguiente video.